Caminando por la calle, junto con mi soledad Voy buscando tu en la gente, tu mirada Y se apunto en mi camino, aparece una mujer Que me dice, ya señor permítame Adivinar su suerte Kitana Agradezco tu buena intención Si te fijas traigo roto el corazón Y mi suerte no la cambia a nadie Kitana Desde el día en que ya se me fue Mi piel se está muriendo de sed Pues me falta la humedad de su boquita Y aunque me des esperanzas de que ella va a volver Tus mentiras no te las voy a creer Pues prefiero mi mala suerte Kitana Agradezco tu buena intención Si te fijas traigo roto el corazón Y mi suerte no la cambia a nadie Kitana Desde el día en que ya se me fue Mi piel se está muriendo de sed Kitana Pues me falta la humedad de su boquita Y aunque me des esperanzas de que ella va a volver Tus mentiras no te las puedo creer Pues prefiero mi mala suerte Ahí estaba complacida Un pedacito del video Pues casi toda la canción Pero ahorita Es que hizo más cortito Saludazos, saludazos mi gente Estamos al millón